Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy estoy jugando con mi máquina de Play Doh. Aquí tenemos los botes de colorines. Este es azul, este es morado, este es rojo, este es verde, este es gris, este es naranja y este es amarillo. Y mirad, y este es el amasador y este es mi máquina de Play Doh. Y estas son las formitas y el cuchillo. Vamos a empezar ya, ¿vale? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te voy a ayudar? ¿Una pizza? Sí. Venga, la base color... Blanca. Blanca, genial. Vamos a hacer blanca. Bien. Así. ¿Me pasas el amasador? Sí. Perfecto. Entonces, ahora mismo vamos a hacer la base. Luego, ¿qué más necesitamos aparte de la base? El tomate. Ah, pues me lo vas sacando, por favor. Sí. Aquí tenemos el... Vamos a cortar el rojo para el tomate. Muy bien. Mira la base, Arantxa, ya la tenemos. Sí. ¿Vale? Bien. Aunque sea pequeñito. Será una pizza pequeña, sí. Vamos a hacer el tomate. ¿Qué te parece? A ver, a ver... Luego, ¿qué más necesitamos, Arantxa? Para quitarle del excedente. Vale. Aparte del tomate, ¿qué más, cariño? Déjame el cuchillo, por favor. ¿Qué nos falta? Olivas azules. Las olivas las hacemos azules. ¿Y si las hacemos verdes, mejor? ¿Qué son verdes las olivas? Sí, ya tenemos verde. Claro. O nos da nuestro. A ver. Mirad. Aquí está el tomate. Se lo ponemos por encima de la pizza. ¿Veis? Bien. ¿Qué más? Nos falta, ¿qué te parece si le ponemos las aceitunas al final, no? Sí. Y ahora le tenemos, necesitaremos, ¿qué otros ingredientes? Vamos a pensar. El queso. ¿Queso? ¿Qué color es? Amarillo. Venga. Queso. Y le ponemos también unas de... ¿Qué le podemos poner? ¿Jamón? ¿Jamón? Sí. ¿Qué color es el jamón? ¿Rosa o...? Sí, rosa. 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 Vamos a ver. Yo voy a ir cortando el queso, ¿vale? Hemos hecho rosa. Vamos a poner aquí la pizza. Ya tenemos de todos los colores, mamá. Corto tiras para hacer el queso. Vale. El rosa. Las reservamos aquí. Y dame... Dame el rosa, por favor. Yo lo quiero hacer. Vale. Vamos a hacerlo. ¿Qué vas a hacer? ¿El jamón? Sí. De acuerdo. Yo voy a ir separando el queso. Yo voy a hacer rodajas de jamón. ¿De jamón? Vale. Perfecto. Necesito la masa. Muy bien. Así está bien, ¿no? Sí. ¿Sabes cortar los trocitos? Toma. Vamos a ponerle los trocitos aquí. ¿Tan grandes? ¿Sí? Sí. Así es mejor. Vale. Muy bien. Y ahora, ¿me puedes ayudar a ponerle el queso? Espero que corte estos trocitos. Y aquí. Y aquí. Muy bien. Ahora, el queso. ¿Ponemos? Sí. Por encima le ponemos todo el queso. A ver. Que no se nos olvide nada. Muy bien. Ya está. No le ponemos más, ¿verdad? Sí. Y nos faltan las aceitunas, cariño. Las aceitunas las hago yo. Muy bien. Uy, qué pizza más buena te está quedando, Arancha. Arancha. Las olivas siempre son verdes. Muy bien. Pequeñitas, ¿no? Es esto más. De pequeñitas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos las olivas. Qué ricas. Lo ponemos aquí. Ahora voy a hacer en máquina mi helado, ¿vale? Mira, aquí tenemos plástico naranja. Ahora le vamos a poner al helado una fresa. Y luego vamos a hacer un cofre. Donde está aquí. Aquí tenemos la fresa. Y ha salido muy bien. Se la ponemos aquí. Se la ponemos aquí. Una fresita. El helado ya está. El helado ya está para comerlo con la pizza. Ahora solo falta hacer el cofre. Lo vamos a hacer de color plata. Lo vamos a hacer de color plata. Aquí está la plata. Muy bien. Aquí está. Aquí tenemos la base y la ponemos aquí. Tenemos el cofre. Ahora le vamos a quitar el excedente. Aquí tenemos sacando el cofre. Aquí tenemos el cofre. Bueno, me quedo jugando y suscribirse a mi canal si no se han suscrito aún y compartirlo con quien vosotros queráis. Yo hasta el próximo video. Adiós. Adiós.